¡Gol! Raúl Belmadrid por Lucas 1 a 0 Tiró uno de los frescos, eh Tiró uno de los frescos ¿Con cuánta paz lo tiró? Muy bien lo tiró Porque además primero se había puesto recto en la pelota Y después fue girando para el costado para colocarla en el lugar más ligero A lo te ves Mirá, ahí va Griezmann Contra el Barça a la izquierda Contra el PSV en la definición Al palo derecho Hoy en el segundo tiempo al medio O sea que no hay patrón, ¿no? En la temporada para Griezmann ¿Qué camino tomará Antoine? ¿Qué camino tomará Keidon? ¿Cómo se define ese penal? ¡Va el zurdo! ¡Vol de la Leti! 1 a 1 Para aplaudirlo 7 veces Porque tirar el primer penal Después de haber fallado uno en el partido Y tirarlo con tanta calma Hay que aplaudirlo, ¿no? De pie, Pablo Tranquilo Como lo hizo Lucas Vázquez antes Pero este con el peso de haber errado el partido Claro Igual ahora debe estar caminando Pensando ¿Por qué no lo batía así, no? Va otro que terminó entero Sí Marcelo Terminó entero físicamente Veremos qué hace en el cara a cara con Oblak ¡Marcelo! ¡Oh! Es bien de Oblak Decía El Madrid pasa a ganar 2 a 1 Oblak tiene el otro lado como costado hábil para sacar penales Le ha elegido el lado izquierdo del arquero noveno Va Gabi Contra el PSB en la definición Lo tiró abajo a la izquierda Venimos, ¿qué route elige en esta? Veremos y repite Fue con suspenso frente al equipo holandés Con mucho suspenso Abajo a la izquierda Ahí está Gabi ¡Gol! Nada que ver ahora dijo Arriba a la derecha Aseguró el penal, ¿no? Lo que pasa en la cabeza de cada uno de los jugadores que caminan desde el círculo central hasta ahí Se va achicando cada paso, se va achicando el arco Se va agrandando la arquera Y además vas pensando No, yo lo voy a tirar acá No, mejor lo tiro en el otro lado No A ver que este... No lo quiero ver Va a ganar el Bale En su último esfuerzo Con lo que le queda Con lo poco que le queda de físico a Bale El zurdo De buena pegada y clave En el tramo final de la temporada Para el Real Bale ¡Gol! Una fiesta Buscado en el palo izquierdo abajo El 3 a 2 Bien disparado por Bale Mira que no puede volver No puede más Lo tiro bien, ¿eh? Más allá de que cuando es gol está bien Siempre Lo tiró bien No le han... Aquí está esperando el remate al mes No le han dado la posibilidad a Ola todavía, ¿no? Va Saúl Casi sud del PSV Se lo saca A media altura a la izquierda Veremos si repite la fórmula Que fue muy arriesgada Frente al PSV O cambia Saúl El tercero aquella vez lo partió Coque Que no está reemplazado Esta vez es para Saúl Va el zurdo Saúl ¡Gol! Bien Qué bien Qué bien Con la pelota, ¿no? Se tomaron un valio Se tomaron algo para... Estamos más nerviosos nosotros Estamos más nerviosos nosotros que... De verdad, Pablo Va Sergio Ramos que quiere terminar con el mal recuerdo de lo ocurrido contra el Bayern Múnich ¿Te acordás cuando el equipo de José Mourinho le activó muy arriba? Sí, y se quedó Cristiano esperando el quinto Quiere terminar con aquel mal recuerdo Sergio Ramos Más allá de lo que hizo Lisboa Arenda el Cholo Sergio Ramos ante Oblak El capitán frente al As Ahí está Sergio Ramos Abajo, izquierda Gol Gol de Sergio Ramos Cuatro, tres Qué bien lo tiró, ¿eh? Parecía que le iba a pegar fuerte Todavía colocado la pelota casi todos, ¿eh? Van siete, no, no... No tocaron ninguno los arqueros Los arqueros No adivinaron tampoco Juan Fran resolvió la serie contra el PSV abajo, ahí a la derecha Fue con mucha tranquilidad aquella vez Veremos en esta Antecai Lornava se apuró en esta Juan Fran Palo, 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 palo Hermoso para acá el Madrid Que está a un disparo a la audésima Está a un disparo a la audésima Y va Cristiano Ronaldo Otro que quiere terminar Con el mal recuerdo de lo ocurrido entre Manchester United y Chelsea Más allá del cierre Y también con lo ocurrido frente al Bayern Múnich Cristiano por su historia Y por la del Real Madrid Para besar la orejona por una audésima vez Ahí va Cristiano Esperó el quinto penal Para escribir la historia ¿Podrá? Ahí está Cristiano Anteo La tirada abajo a la izquierda Cambia Ahí está Cristiano ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid de Europa! ¡El mejor! ¡Gol!